Pues bienvenidos y bienvenidas a esta mañana de miércoles a la 1 de la tarde. Hoy volvemos a buscar un horario un poco complejo, pero bueno, es lo que nos da la vida y hay que aprovecharlo. Este es nuestro directo bonus, porque os debió un directo de febrero, digamos, y lo tenía pendiente. Y bueno, pues he cumplido, para que conste en acta, como se suele decir. Sí, hoy tenemos un tema que a mí me interesa muchísimo, o por lo menos por la realidad profesional que yo vivo, a mí me llama un montón la atención, que es el tema de los modelos de farmacia y cómo son estos modelos a lo largo del mundo. Porque incluso hace poco tengo una anécdota que viendo la tele con mi pareja, viendo una serie, los personajes tenían que coger el coche para desplazarse a la farmacia. Y mi pareja me dijo, pero ¿qué pasa? Que tienen que coger el coche para ir a la farmacia. Y eso es una cosa que aquí en España es impensable, porque prácticamente hay una farmacia a tiro de piedra, que se suele decir. Por eso hoy vamos a hablar de los diferentes modelos de farmacia y cómo funciona la farmacia a lo largo del mundo y más en concreto en Latinoamérica. Hoy la persona que me acompaña es una persona que la he desvirtualizado hace poquito, porque si nos conocíamos por internet, digamos, y hemos tenido la suerte de poder coincidir a una jornada, como es don Alberto Uribe, que lo voy a invitar ya a pasar. Hola Alberto, estás ya en directo como quien dice. Hola, ¿qué tal? Pues muchísimas gracias por la invitación. Esperemos un poquito aportar aquí al mundo de la farmacia y ayudar un poquito a las personas. Además, fomentar primero una cosa que es importante, fomentar también, digamos, o a valorar lo que se tiene, lo que tenemos, que muchas veces, a veces porque lo damos por hecho las cosas, decimos, bueno, esto tal, y vemos mucho demasiado los puntos de mejora y tal, y solemos a lo mejor no valorar tanto, salvo cuando estás en otra situación, cuando estás en otra parte, decir, esto a lo mejor en España sería así, así, ¿no? Como el ejemplo que has dado de, pues mira, aquí yo, por ejemplo, yo salgo de la puerta y tengo una farmacia a dos minutos hacia la derecha y dos farmacias a la izquierda, o sea, realmente tan cerca, ninguna de 24 horas, pero con esto de las farmacias de guardia, pues ahí está. Pero eso que a veces tenemos que, entonces ese es un punto importante, ¿no? Hablar un poquito más o menos de lo que se tiene aquí y mostrar también lo que, las cuestiones destacadas de otros modelos que también sería interesante analizar cómo estarían aquí en España y también, digamos, los infortunios, ¿no? Que tenemos con otros modelos de farmacia en donde, pues la situación es un poquito más complicada, ¿no? Y eso, analizar un poquito de la perspectiva de una persona que viene, que estudió, creo que se formó realmente, que llegó a ser profesional en Latinoamérica, que llegó a convivir con esos modelos, este, pues digamos hasta los 23, 24 años que ya nosotros venimos para acá y este, que ya hemos conocido aquí en profundidad en España ya tras 10 años aquí, pero eso, ¿no? Que nosotros creemos, crecemos con un modelo y pasa un poquito lo mismo, ¿no? De que nosotros al crecer con este modelo creemos que es lo normal, que es lo, lo, la realidad a lo mejor de que, pues, si la farmacia está aquí así, o a lo mejor así está en todo el mundo, ¿no? Y realmente es un mundo de diferencias, un mundo de cosas que son muy, muy, muy distintas desde la concepción de las personas a pie, de las personas que van acá y la percepción que tienen de la farmacia o de, y del mismo profesional, ¿no? Este, entonces, pues, la verdad es, queremos mostrar un poquito respecto a eso, ¿no? De, sobre todo en Latinoamérica, que tenemos, no sé explicar bien por qué, a lo mejor es algo intangible, este, por qué tenemos a España como referente en el tema de farmacia, ¿vale? A lo mejor en otras cosas también, pero específicamente hablando de este tema, en toda Latinoamérica, nuestra modelo a seguir, o el decir, ¿no? Que ojalá aquí fuera como en España, ojalá fuera como en España, esas frases, pues, van calando un poquito en la población y prácticamente en toda Latinoamérica tenemos, tenemos ese, ese punto de, de, de tener a España como referencia a, en donde a eso nos queremos dirigir como, como farmacéuticos o como modelo de farmacia, ¿no? A tenerlo como España, o mostrar, pero claro, vemos la cara visible de la farmacia española, o sea, el verde, el farmacéutico, lo que nos, lo que nos aparece en redes, y, y aquí nos sirve un poquito este, este evento, pues, para desgajar un poquito más respecto a realmente cómo es el modelo de farmacia español, ¿verdad? Sí, pero bueno, antes de empezar con el tema que nos ocupa, que yo creo que también es interesante que las personas que nos están viendo o que nos verán una vez que subamos este directo, pues, te conozcan un poco para que nos cuentes cuál es tu trayectoria, qué haces en España, porque evidentemente no eres, vamos, no eres de aquí, o tú has venido de otro país que has tenido que hacer un cambio muy grande en tu vida, tanto a nivel personal como a nivel profesional, y, y nada, y que nos cuentes un poco, pues, los cambios y perspectivas que has visto, pues, no a nivel de modelo de farmacia, pero sí a modelo de nivel profesional o del propio farmacéutico. Sí, claro, bueno, para empezar, dejarme claro, mi nombre es Alberto Uribe, pertenezco al Grupo de Investigación Atención Farmacéutica de la Universidad de Granada y a la Cártel de la Atención Farmacéutica de María José Pauldal. Soy farmacéutico, me formé como farmacéutico en México, yo soy egresado de, afortunadamente, por ejemplo, eso sí sucede un poquito como acá, respecto a que no todas las ciudades tienen farmacia o química farmacéutica, vemos que en Latinoamérica la carrera de farmacéutico en muchos países está más, está unida a la química en el nombre, o sea, química, farmacéutico, tal, y algunas veces tiene incluso hasta más apellidos, por ejemplo, mi grado, mi grado de licenciatura es químico-farmacéutico, y ahora lo comparece. Entonces, pues, es como una fusión, ¿no? En otros países hay un bioquímico-farmacéutico, a veces solo químico-farmacéutico, bueno, pues en México tenemos varias carreras que son, por eso en la normativa, en las leyes, te ponen grado en farmacia o afín, pues en eso afín hay como unas cinco o seis carreras que son química-farmacéutica, tal, pues que sería el afín, ¿no?, a la farmacia. Sí. Entonces, pues, yo me graduo, si yo estudio, pues, digamos, yo tuve la fortuna eso de que la carrera estaba en la universidad justamente de mi estado, que sería más o menos como el equivalente a la comunidad autónoma aquí, es decir, yo soy de Baja California, de la ciudad de Tijuana, y, por ejemplo, la Universidad Autónoma de Baja California tiene sedes en todas las ciudades del estado, tanto Tijuana, Mexicali, Ensenada, tal, pero la carrera está afín a farmacia, solo está en Tijuana, entonces yo tuve la fortuna de que la carrera estaba justamente en mi ciudad, como lo tienen, por ejemplo, los que viven en Granada o en Sevilla, en toda Andalucía, pues si quieren estudiar farmacia hay que mudarse a Sevilla o a Granada, pues, este, pues, en el caso de mi ciudad es algo parecido, si quieren estudiar química-farmacéutica hay que mudarse a Tijuana, o los que son de ahí, pues ya tienen ese punto ganado. Este, yo me graduo en 2011, en 2011 me graduo, termino la carrera, con 22 años, y, bueno, decido, en ese momento tuve un lapsus mental, la verdad, de ese momento en el que llega un punto en el que, bueno, ya he terminado la carrera, este, yo creo que el último semestre yo estaba viendo, analizando, porque aquí la carrera es por años, ¿vale? Estás en primer año de farmacia, segundo, tercero. En México la carrera se divide por semestres. Entonces estás, por ejemplo, primer y segundo semestre sería el primer año. Entonces, luego tercero, cuarto, tal, pues estás en el segundo año y así. Pues yo estaba ya en el último año de carrera, pero ya en el último semestre, es decir, la última parte del último año, y fue como que ahí tuve un lapsus mental de, y esto lo puedo sostener con una Biblia en la mano, yo tuve un lapsus en donde un día estaba yo en la cama, en casa, en la cama, y ahí yo empecé a analizar de, a ver, ya voy a terminar la carrera, ¿qué voy a hacer con mi vida? ¿Sabes? O sea, ¿qué quiero hacer? ¿Qué quiero hacer? ¿En qué voy a trabajar? ¿Lo que estoy haciendo esto me va a funcionar a mí para esto? Yo veía a mis padres en ese momento y decía, bueno, yo quiero algo similar, yo quiero, pues, mi familia, mi casa, mis cosas, mi tal, y bueno, ya llega el momento de fin de estudios, voy a seguir aquí en casa, me voy a ir, ¿qué hago? Y fue en ese momento en que empecé a decidir, a decir, bueno, yo me voy a ir de la ciudad, me voy a ir de la ciudad, me voy a buscar la vida en otra parte, e incluso yo a mis padres se los dije, yo me voy terminando la carrera, y me llegaron a decir, imposible, no te vas a ir, no sé qué, yo me voy, yo me voy. Y bueno, un día, esto en el último año, Alberto, se te ha cortado un poquito, repite. Estaba yo en la universidad y pasé en frente a una agencia de viajes. Ah, vale, vale, repite los últimos 30 segundos. No me quedaba en, le he dicho a mis padres que me voy a ir antes de que acabe la carrera. Le he dicho a mis padres, me voy, al terminar la carrera, me han dicho ellos, imposible, no te vas, tal. Dije, bueno, pero yo me refería a irme a otro lado, en plan, si estamos aquí en Sevilla, decirte, decirle a mis padres, mira, me voy a Madrid, o me voy a Barcelona, lo que sea, pero me voy. Un cambio en tu vida. No, imposible. Tú eres aquí, tal, 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 Sevilla no va a estar aquí. No, 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 algo así. Entonces, yo, yo tuve esos lapsos y además fue de decisiones de venga, ya. Esos días, yo estaba pasando enfrente, estaba en la universidad, iba en el coche y entonces vi una agencia de viajes enfrente. Dije, venga, llegué y le dije a la persona, este, mira, revisa, este, quiero, compré un vuelo, me dice, ¿a dónde? Ahí fue donde yo dije, en Guadalajara, que es una ciudad del sur de México. La gente de México dirá, no, está en el, está en el centro del país, no del sur. Bueno, pero yo al ser del más al norte es como la gente aquí de Asturias, toda la gente somos del sur, ¿sabes? si Asturias es lo más, toda la gente, toda España es el sur. Para mí, para mí todo el norte. Sí, para eso, para aquí todo es el norte. Yo cuando digo, cuando nos toca ir a Madrid, si no tengo que subir a Madrid, ¿sabes? O sea, está en el centro del país para que subir, ¿sabes? Sí. ¿Se entiende? Eso lo aclaro, porque luego la gente de Guadalajara siempre me dice, es que Guadalajara no es el sur. Y yo, ya, pero entiéndeme, yo estoy en el norte, todo es el sur, ¿sabes? Claro. Entonces, yo le llegué y dije, mira, a Guadalajara. Y de vuelta, y ahí fue cuando yo dije, solo ida, vale. Entonces, pum, puse fecha, no sé qué, que coincidió justamente con unos días después del acto de graduación. Entonces, ya cuando mis padres vieron que yo ya tenía el billete en la mano, que las últimas dos, tres semanas yo estaba haciendo mis maletas, porque yo fui a la universidad de graduación y al día siguiente yo tomé el vuelo. O sea, y me fui así a la nada. Entonces, a partir de ahí, dije, bueno, ya está, desde el lapso mental me voy a Guadalajara, que así fue, tal cual, la aventura, me voy a Guadalajara prácticamente sin conocer a nadie, sin trabajo ni nada, con unos pequeños ahorritos y un billete que me dio mi padre en el aeropuerto. Me dio un billete y un billete me refiero a dinero, ¿sabes? Y yo llego a Guadalajara, me tengo, bueno, aquí a buscarme dónde vivir, tal, tal, llego a un sitio, aquí luego una habitación y ahí empiezo a buscar trabajo, en plan de, oye, tal, tal, tal. Me invitaron a, bueno, tuve una respuesta de un hospital, fui a la entrevista y resultó que el trabajo era y yo la verdad nunca tuve afinidad por trabajar en la, no, no es lo mío, no sé qué, bueno, seguí buscando ofertas y, bueno, al final de un hospital me respondió el correo y, bueno, fui a ese hospital y me comentó, fui a la entrevista, estuve con una entrevista, estuve con una persona que hasta el día de hoy, todavía, ayer estaba platicando con ella, que se llama Claudia Reyes, que es una farmacéutica venezolana, que cursó la especialización, cursó la farmacia hospitalaria aquí en España y, bueno, por su historia de vida, después conoció a un mexicano, se casó y se fue a vivir a México y vivió en Guadalajara, entonces, más o menos, pues al final esas historias convergieron y yo di a trabajar con ella en el hospital y al tener ella esa formación cuando Venezuela era una potencia en farmacia y, además, con la experiencia de España, pues yo veía que ella sabía cosas y hacíamos cosas y teníamos una y estábamos trabajando haciendo cosas que no se hacían prácticamente en otras partes, entonces, yo estuve trabajando con ella un par de años, para mí fue aprendizaje puro y duro de lo que es la farmacia hospitalaria, de la atención farmacéutica, del desarrollo de servicios y ya platicando más en profundidad con ella, pues era de dónde hay que estudiar para hacer esto, ¿sabes? O sea, para formarme, para tener más o menos un camino, que yo decía, yo quiero ser más o menos como usted, ¿sabes? Claro, además. Y en eso, pues empiezas a buscar literatura y todo el mundo te empieza a hablar y empieza a ver que todo lo que dice atención farmacéutica dice Granada, dice Universidad de Granada, dice Fernando Martínez, dice María Paula Obrader, dice tal. Entonces, a ver, esto es el santo grial de la atención farmacéutica, yo tengo que estudiar ahí, ¿sabes? Pero claro, te estoy hablando de la época que fue de 2012, 13, por allá, y bueno, entonces, pues más o menos después por ya cuestiones de pareja y tal, pues nos mudamos a Tijuana, me mudo a Tijuana, estoy ahí un par de, más o menos un año, año y medio, en lo que ya decidimos movernos hacia España en conjunto y ya en esas partes en donde nosotros pues estábamos enviando a ver qué universidad te aceptaba, sí o no, da la casualidad, por ejemplo, de que a ella la aceptan en la universidad de Granada, ella entró directamente al doctorado y yo entro al máster, pero a mí me aceptan aquí en Sevilla, entonces el primer año estábamos juntos pero separados, ¿no?, de que estaba en Granada, yo en Sevilla y bueno, pues al final estudiamos el máster aquí en Sevilla, el máster de especialización profesional en farmacia con la orientación de la atención farmacéutica en la farmacia comunitaria, ¿no? Y ahí es donde yo empiezo a ver realmente ya las diferencias en profundidad, ¿no?, de decir, oye, esto de farmacia es lo que te decía al inicio, nosotros vemos la cara visible y nos gusta, ¿sabes? O sea, tú dices, vale, Latinoamérica o nosotros tenemos que aspirar a tener un modelo de farmacia comunista como en España, pero te digo, solo por ver la cara visible, pero una vez que conoces a más en profundidad es que dices, es que todo esto lo tienes que llevar, ¿sabes? Claro. Tienes un sistema que, pero evidentemente es que nosotros vemos las hojas, ¿sabes? Pero ya cuando analizas todas las raíces y eso dices, es que es sumamente complejo. Es muy complejo, sí. Sumamente complejo hacer ese traslado de cosas porque hay que mover desde el marco normativo, desde universidades, la formación de los profesionales, porque ese es un punto importante que podríamos tocar. Las universidades, ¿cómo nos forman? Por ejemplo, aquí en la carrera te van formando realmente como tal, como farmacéutico para que tú puedas desempeñarte prácticamente en todas las salidas profesionales, ¿sabes? Sí, eso un poco, mira, eso me pasó a mí, me pasaba mucho con un compañero, yo cuando estaba en Sevilla, que estoy en la facultad de farmacia de la Universidad de Sevilla, pues vivíamos varios compañeros en el piso, ¿no? Y uno de ellos era de farmacia y muchas veces hablábamos y hablábamos de las asignaturas que te ha quedado, digo tío, si es que estamos estudiando carreras totalmente diferentes uno que otro, ¿sabes? Por las propias diferencias entre asignaturas, ¿no? Y que de hecho él, por ejemplo, se ha especializado en industria y también un poco eso, que es verdad que el enfoque que te dan aquí es como, es verdad que tiene cierta orientación a la farmacia comunitaria, no solo clínica sino más bien comunitaria porque el enfoque está ahí porque de hecho hay una asignatura de legislación y la legislación va enfocada puramente y de gestión y eso va enfocada puramente a comunitaria pero si es verdad que en concreto aquí se tocan todos los palos, digamos, ¿no? Sí, claro, pero ese punto aquí está, digamos, tentativamente orientada hacia la farmacia comunitaria pero también tiene un punto el por qué porque da la casualidad de que el 80% de los graduados en farmacia se van a la farmacia comunitaria Claro, es una respuesta a una necesidad realmente Claro, es una respuesta a una necesidad a partir de ahí más o menos el 12% se va que si la farmacia hospitalaria que si las oposiciones que si tal y además la farmacia hospitalaria que tiene una especialización que hay que para salir o sea, ya te van a formar ahí en farmacia hospitalaria porque en la carrera meterte cosas de farmacia hospitalaria dirigirte ahí es una especialización pero entonces en Latinoamérica específicamente te vamos a hablar de México en este punto que es el que más conozco la universidad te forma realmente así como aquí te tiene la tendencia hacia la farmacia comunitaria porque es una respuesta a una necesidad social que el 80% se van a trabajar ahí pues en México nos forman prácticamente como para la industria ¿sabes? porque existe esa necesidad social y el casi 80 y tantos por ciento se dirige hacia la industria ya sea control de calidad ya sea desarrollo de medicamentos ya sea asuntos regulatorios pero se dirige hacia la industria a la mayoría de salida profesional entonces resulta que a nosotros la docencia o la formación que nos puedan dar en otros ámbitos de la farmacia es muy poco o casi nada ¿sabes? o sea por ejemplo te dan una sola asignatura para lo mejor afina la farmacia comunitaria y ahí te meten todo ahí te meten normas te meten cuestiones de farmacovigilancia te meten cuestiones de buenas prácticas de prescripción o de dispensación o lo que sea pero todo en una sola asignatura entonces claro tú sales de la carrera y yo creo que estás muy bien dirigido porque eso hay que destacarlo sinceramente en México sabes muy bien formado para la industria pero claro si tu interés es estar en una farmacia o conocimientos más clínicos sí pues esa parte te la pierdes ya entonces evidentemente en España eso para formarse para estudiar aquí en 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 farmacia pues o para poder laborar aquí digamos como farmacéutico hay que formarse muy bien en ese tipo de situaciones porque al final tú a ti te necesitan en si tienes el gusto claro por la por la por la farmacia comentaria por la hospital o la atención primaria pues tienes que estar en el contacto con pacientes en contacto con personas en contacto con pacientes enfermos sanos entonces desarrollando determinados servicios entonces tienes que desarrollar habilidades de comunicación de lenguaje verbal no verbal etc entonces realmente saber entrevistar a un paciente saber obtener información saber analizar en tiempo récord este para poder digamos dar determinados consejos tal sobre el uso de los medicamentos ¿por qué? porque si te forman a ti para saber los mecanismos de acción ¿vale? si no vas a explicar un mecanismo de acción a un paciente mira es que esto pasa porque tal 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 y aquí entra enlace 5A no ¿sabes? eso me pasa con algún compañero que se pone a explicar el mecanismo digo yo en tema de los vídeos ¿no? a lo mejor en youtube que algún compañero que hace cosas digo yo lo puedes contar como curiosidad pero eso realmente a la persona le da exactamente igual a la que va a la farmacia es que le da porque no es lo que necesita exactamente tú tienes que dar respuestas a lo que está diciendo el paciente lo que necesita ¿sabes? oye este medicamento ¿cómo me lo aconsejas tomarlo? mira me está causando esto y tú no le vas a dar una explicación bioquímica del por qué le está causando una del por qué es gastroalhesivo o eruporteno ¿sabes? lo que le tienes que dar los consejos de mira si haces esto 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 vas a minorar los síntomas ese tipo de situaciones toma hasta la dosis o sea entonces toda esa parte realmente al final pues a nosotros no nos forman en ello ¿sabes? entonces para mí ha sido bastante complejo bastante serio bastante de mucho estudiar de mucho formarse en toda esa parte ¿no? y para mí ha sido básico o clave el haber iniciado ese camino en la atención farmacéutica desde hace 10 años entonces hoy yo veo por ejemplo hoy yo estoy que estoy cursando otros estudios que estoy termofarmacia que estoy estudiando nutrición deportiva y tal y que tengo cursos en mi currículum pues de comunicación y de coaching que la gente lo toma como si fuese una estafa que justamente hace unos días estaba hablando con ella de la parte esa del coaching que mucha gente te dice no es que mira que tal que un coach y tal a lo mejor no es para hacer coaching de tú ir con personas a estarles diciendo que van a ser exitosas no me refiero a esa parte me refiero a que si hay una parte de la motivación eso que hay que hacer hay que hay que tener herramientas nosotros como farmacéuticos de también motivar a las personas de hacer intervenciones también en la que en la que vamos modelos de cambio de comportamiento en donde las personas muchas veces no están están con falta de ganas están pasando por otro proceso que a lo mejor influye una persona diabética puede perfectamente estar deprimida puede perfectamente perder a la pareja puede perfectamente dejarlo puede perder un hijo o sea puede pasar por otras situaciones donde tú realmente como farmacéutico al estar realmente como un poco a cargo de ese paciente pues tú puedes interferir o tú puedes intervenir con él y y si no tienes esas herramientas tú vas a estar prácticamente de bueno que eso ya que vaya a terapia que vaya a tal o a lo mejor no es algo que a lo mejor sí tiene que ir a terapia evidentemente pero sí tú puedes hacer un poquito más esas herramientas claro entonces pues toda esa situación toda esa humana o de formación no la realmente carecemos de ella por ejemplo yo en mi universidad a lo mejor yo estudié hace 10 años a lo mejor me ha cambiado pero en su momento yo estoy aquí contando mi historia y por eso yo te digo que aquí también pasa lo mismo o sea que yo en el único momento que he aprendido empecé a tratar con pacientes fue en las prácticas o sea porque después lo que es la carrera es verdad que por ejemplo en mi universidad de Sevilla que la tengo yo más controlada Granada se me escapa a pesar que también de hecho estoy en teoría en el máster todavía de la universidad de Granada y en Sevilla tampoco yo no tenía ni o sea no te explicaban absolutamente nada de es verdad que ya metieron cuando yo estaba acabando una asignatura de atención farmacéutica que bueno que bastante más que cero pero hombre que después no el aprende a comunicarte lo mismo que tú o sea nosotros exactamente igual yo desde luego salí sin idea y no empecé a aprender hasta que no empecé a formarme por mi cuenta con servicios con otras cosas que con másteres que iban saliendo y en eso yo creo que no hay que no hay tanta diferencia hombre entiendo que si el enfoque de la propia carrera es mucho más orientado a lo que es la industria yo creo que el salto debe ser mucho más más grande en ese aspecto pero que al final nosotros en ese tipo de habilidades sociales vamos ni repasar la idea o sea que que no lo vemos ni ni de pasada por lo menos cuando yo acabé la carrera hace ya unos 5 o 6 años sí sí porque por ejemplo ahora aquí en España yo sé que hay un montón de facultades de universidades de farmacia que han metido sus aulas de farmacia que son una mini farmacia para hacer roleplay y cosas de estas que está súper chulo que digo yo vaya por Dios que yo acabé la carrera y creo que al año siguiente igual otro estrenaron el aula esa en mi facultad digo yo me he acabado la leche es lo que me he perdido pero en ese aspecto yo creo que no somos tan distintos pero esta aula simulada y además es muy importante pero yo creo que hoy yo he visto fotos de las universidades de Madrid todas tienen de Barcelona todas tienen yo he visto por ejemplo en Granada tienen aquí en Sevilla ya se tiene o sea en Valencia ya se tiene sí hay muchas en Valencia ya se tiene pero sí es muy importante y además no sé si más o menos estás un poquito por ejemplo en esta parte sí que me tocó participar a mí en la primera vez que se hizo en Granada como proyecto de innovación docente la evaluación por el ECOE que es la evaluación clínica objetiva estructurada de la asignatura de atención farmacéutica sí 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 en donde literalmente te ponen en una casilla a resolver un caso clínico de dispensación de seguimiento de revisión etcétera y están enfocadas hacia cómo se evalúa la carrera de medicina que es teórico práctico o sea entonces ese tipo de evidentemente para tú tener una evaluación de ese tipo tiene un proceso detrás formativo o sea no te puedo evaluar cómo analizas un caso clínico si no te enseño a analizarlo claro no te puedo evaluar la comunicación farmacéutico-paciente si no te enseño a analizarlo entonces por eso estoy convencido por ejemplo de que hoy en día al menos aquí en lo que me ha tocado porque no eso sí no estoy presente en las universidades en México ni nada pero aquí un poquito más sé que además por los compañeros del grupo y de eso sé lo que más o menos andan haciendo y eso es lo que la evaluación que justamente ya en Sevilla ya vi este año vi que que se estaba evaluando por ECOE y al final pero estamos hablando para una asignatura para la atención farmacéutica por ejemplo ECOE te evalúa la carrera de medicina o sea que al final los pasos que hay que dar son el ECOE que te evalúen la asignatura de atención farmacéutica pero al final el ECOE te tiene que evaluar el grado de farmacia o sea tiene que ser parte de la evaluación no significa que si no no te gradúan ni nada pero que tiene que ser parte de la evaluación del grado en farmacia y eso es bastante es un proceso bastante complejo de llegar a ello porque está un proceso formativo detrás entonces eso significa que los pasos que se están dando son base a ese camino claro esa es la orientación que está más la puesta en marcha de servicios más claro hoy en día de hecho hay una hay una diapositiva por ahí que publicó CEPAC yo la uso mucho como mis herramientas docentes yo la uso muchísimo me gusta muchísimo viene una línea del tiempo viene una línea del tiempo en la que te pone al farmacéutico a lo largo de los siglos y te pone al farmacéutico como formulador después como en la distribución después como digamos dispensador y ahora como en el siglo actual te lo pone como prestador de servicios claro y claro te pone toda la cartera de servicios que se tiene en este caso adaptada a la farmacia española pero te viene toda la cartera de servicios entonces la evolución del farmacéutico va hacia ese punto entonces esa es la tirada y entonces pues se tiene que trabajar dando pasos hacia ello y me parece que se está haciendo por ejemplo que estás tú en la fundación farmacéutica Alquer y tal o los mismos documentos de foro de atención farmacéutica ya hemos visto libros de los servicios farmacéuticos ejemplos las puestas en marcha los proyectos de investigación para hacer los nuevos servicios y incluso hay un libro hay una guía de las competencias que tiene que tener el farmacéutico que son 31 31 competencias que tiene que tener el farmacéutico a la hora de desarrollar estos servicios profesionales y dentro de esos 31 puntos está saber de cuestiones clínicas metodológicas intervenir y tal pero también está farmacéutico paciente farmacéutico médico con otros profesionales que ya forma parte de lo que estamos obligados prácticamente a aprender sí eso es otro melón que da creo que para otro programa que yo creo que ya hemos tocado bastante para lo interesante además porque yo creo que nos ayuda a tomar un poco de conciencia del tipo de personas que somos tú y yo y lo que nos y lo que nos gusta pero creo que quizás nos deberíamos de también orientar ya un poquito porque me parece muy interesante lo que has estado hablando que ya hablaremos de esto después aparte que creo que podemos hacer otra cosa respecto a esto que me parece muy interesante pero ya dando un poco de pie con bola el tema de hoy el tema de las farmacias porque es verdad que en España como tú has comentado empieza a ver más un farmacéutico más centrado en el servicio hay muchos compañeros que son absolutamente pesimistas verdad que todavía no está totalmente centrado el farmacéutico o por lo menos la farmacia no está tan centrada en servicios pero si yo creo o por lo menos desde la perspectiva en la que estoy que como que empieza ya a ver gente que se empieza a dar cuenta de que es necesario entonces como tú has empezado diciendo al principio que a veces valoramos las cosas y no nos cuestionamos cómo son y eso creo que podemos hablar del tema de esto de lo que nos trae hoy aquí que es el tema de los modelos de farmacia y comparar un poco porque el modelo de farmacia o el modelo mediterráneo que se le llama es tan particular respecto a otro modelo que muchas veces vemos también sobre todo en películas que es muy típico la típica farmacia que vas para allá que ves a la farmacia y ves que tienes chancla que si sea de playa que si comida o bien esta propia integrada dentro de un supermercado que hay muchos como en Estados Unidos claro exactamente como en Estados Unidos o vamos a mí me pasó hace poco que fui hace dos o tres años a Portugal que es el país de aquí vamos el país vecino estamos al lado y en el propio supermercado uno de los supermercados que fue en Lisboa creo que fue había una vitrina dentro del supermercado que eran todos especialidades farmacéuticas de estas de las que son sin recetas digamos los típicos antiguos pales los típicos medicamentos para los gases y me llamó mucho la atención porque digo ostras pero si estamos en esto está al lado y esto en España de momento es impensable que salga de la farmacia y creo que resulta interesante por más aún si respecto a México que creo que tiene que sellar el cambio tremendo porque el contexto social es distinto tú mismo lo has dicho que desde la propia facultad la universidad las necesidades son distintas y debe ser interesante pues este cambio mira has tocado un punto importante justamente porque vamos acerca de la por ejemplo la liberación de las farmacias y los medicamentos no hablo del dueño ni nada por el estilo hablo de que se puede vender y que no y eso es una diferencia muy significativa esto si estábamos hablando de investigación estaríamos hablando de eso de un punto estadísticamente muy significativo y es justamente eso que aquí por normativa esto lo debes de conocer tú más que yo por normativa pues en las farmacias se venden prácticamente exclusivamente productos para la salud de farmacia que son medicamentos o para farmacia productos que tienen a fin cuestiones de cuidados y autocuidados porque cualquier persona aquí nos puede decir ya pero las farmacias en España venden pasta de dientes cepillos de dientes ya pero son productos de para farmacia que van dirigidos hacia autocuidado de la salud e incluso por ejemplo en alguna ocasión una persona me mandó una foto porque yo esto lo suelo hacer bastante críticas hacia la parte de Latinoamérica o de México que ahora lo tomamos cuál es la crítica que yo hago y el por qué pero una persona vino a Madrid y me mandó una foto de una farmacia que estaba vendiendo zapatos pero eran zapatos médicos y me dice y con el comentario sarcástico de que no que en España esto no sucede y no sé qué y yo dije chico estás viendo que es una zapatilla ortopédica que es un producto que va orientado hacia el cuidado y otro cuidado que va asociado hacia un problema de salud que hay farmacias que tienen que venden muletas que venden muletillas que venden sillas de ruedas que son farmacias de traumatología y ortopedia o sea no es lo mismo porque yo sí soy de los principales defensores del modelo español de farmacia y entonces pues eso pero por ejemplo una diferencia muy significativa que hay entre Latinoamérica y aquí bueno específicamente México lo vamos a tomar porque esto estoy seguro porque ahora tocaremos otros temas por ejemplo de otros modelos en donde se está luchando porque no se permita pero por ejemplo en México es considerado como digamos o bueno en la ley permite que en las farmacias se puedan vender productos de alimentación entonces incluso productos de limpieza como un supermercado pero no quiero que te imagines como el supermercado que tiene por ejemplo si tú ubicas las farmacias de Estados Unidos podrás ver que hay un Walmart y que tiene un área de farmacia ¿sabes? pero el área de farmacia digamos dentro de yo lo veo fatal eso no quiero dejar en claro que no estoy de acuerdo pero que está separado digamos pero que está separado sí físicamente está separado y este que te digo yo lo veo fatal yo no estoy defendiendo ese modelo absolutamente para nada este pero está separado es decir tú tú ves que realmente hay un área una pequeña área en donde digamos lo intentan hacer de la forma profesional y te insisto no lo estoy defendiendo me parece fatal pero es prácticamente una farmacia dentro de un supermercado eso es lo que quiero diferenciar tú en México en las farmacias tú no te das cuenta de la diferencia entre dónde empieza la farmacia y dónde empieza el supermercado ¿sabes? o sea tú puedes ir a una farmacia perfectamente y comprar friegasuelos productos para la escoba para barrer puedes comprar dulces puedes comprar pan y salir y esa fue tu compra en la farmacia ¿sabes? entonces la normativa lo permite y es muy difícil tú venderle a los farmacéuticos que tienen que estar en las farmacias porque esa es otra diferencia que en las farmacias en las farmacias de México no hay farmacéuticos presentes es muy difícil que tú convences a un farmacéutico de que quiera estar ahí cuando tienes que estar vendiendo pan y no estoy hablando yo de que eso sea denigrante ni nada por el estilo no quiero que se me la interprete estoy hablando de que al final eres un no eres un comerciante eres un profesional sanitario claro y sí se cobra el medicamento sí cuando o sea aquí aparte del consejo hay que cobrar el medicamento y tal pero es muy distinto a que tengas que estar vendiendo galletas que tengas que estar vendiendo que tengas que estar vendiendo una escoba que tengas que estar vendiendo fregazuelos entonces es muy difícil que tú a un profesional sanitario alguien que se mató cuatro años o cinco en la carrera ponerlo a vender galletas ¿sabes? claro es que tú no puedes estar vendiendo galletas y vendiendo cosas con la responsabilidad legal que puedes tener de dar un mal un medicamento o de la cosa porque al final es como es como competencialmente incongruente o sea claro con lo fácil que sería tener aunque estuvieran pegadas la tiendecita normal y la farmacia por otro lado independientemente de que esté de acuerdo o no con eso pero estoy de acuerdo por lo menos totalmente separado pero entonces eso es una complicación entonces en las farmacias ya que se permita venta de otro tipo de 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 tal yo veo ya una grandísima diferencia respecto a por ejemplo en España que eso es imposible que en España se venden se comercializa así con medicamentos pero o sea al final se comercializa pero es con medicamentos o con productos para farmacía que tienen un un enfoque hacia el cuidado de la salud entonces pues esa es una diferencia muy significativa ahora también hay que mencionar por ejemplo y esto me parece bastante loable que también por ejemplo en España y eso es otra diferencia respecto a ese punto en España otros establecimientos comerciales no pueden vender medicamentos aunque sean de venta libre por ejemplo lo que has mencionado Portugal no sé si era no era una farmacia era un supermercado que tendría era un supermercado era un supermercado supermercado era un supermercado que tenía pues eso en España es imposible por normativa ¿vale? o sea aquí en España no se puede vender un solo medicamento si no es en una farmacia ¿vale? o entonces por ejemplo en México es posible que existan medicamentos de OTC de venta libre fuera de las farmacias también ¿vale? o sea tú vas a un establecimiento comercial como en México hay una cadena de comercios que se llaman por ejemplo Oxos que sería el equivalente aquí como a los chinos ¿sabes? sí y te venden incluso hasta por dosis unitaria te venden una o dos tabletitas de aspirina una o dos tabletitas de paracetamol una o dos tabletitas y una cosa Alberto que creo que también ha salido antes en los comentarios que a mí además me llama mucho la atención y que creo que de las cosas que menos se valoran en España el tema de los precios de los medicamentos ¿cómo va el tema de los precios de los medicamentos allí? ¿es libre? ¿es fijo? pues por ejemplo aquí tanto los medicamentos de prescripción el Estado es el que fija el precio del propio medicamento es decir un home prazo de receta vale 2,42 euros aquí en Andalucía en Huelva o sea en Barcelona o sea en Asturias o sea en Galicia y el frenador por ejemplo pues vale no sé cuánto vale ahora mismo pues vale 15 euros o una antigripa cualquiera y vale vale los mismos en todos lados ¿cómo funciona son médicos? mira específicamente en México es libre vale existe un existe un precio público a venta que te ponen ahí en las cajitas por debajo una leyenda que dice PVP que es precio de venta al público y te ponen con un máximo ¿sabes? pero dentro de ese margen que si tú incluso te puedes pasar o sea no es como que vaya a atentar contra la normativa salvo que sea una aberración lo que más que pasaría es que no lo vendas porque en otras está más barato ¿sabes? sí pero si existe un margen un margen de diferencia entre que tú lo puedes vender por ejemplo que tenga el precio máximo por darte un ejemplo en euros que tenga un precio público máximo de 30 euros pues lo vendo a 30 si a ti te costó 15 tú tienes ese margen en tu farmacia tú digas bueno pues yo lo vendo a 20 ¿sabes? o lo vendo a 25 ¿vale? mientras en teoría no te pases de 30 que los hay que yo te aseguro que habrá sitios donde los pongan a 35 no hay no hay un digamos no hay una dirección gubernamental que te diga este es el precio de este medicamento y así se tiene que vender lo mismo pasa por ejemplo en los hospitales privados y tal o sea el margen del establecimiento es lo que te lo pone que sabemos que en los hospitales privados generalmente se manejan entre 300 y 400% de 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 margen de utilidad entonces pues suele ser mucho más caro pero eso en las farmacias no hay un no hay nadie interviniéndote en los precios y también podríamos hablar de una diferencia ¿no? eso yo es una diferencia no sabría decirte si es buena o mala porque también en ese sentido de podríamos hablar de cuando se topan los precios por ejemplo aquí en España y yo creo el 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 hay un problema de desabastecimiento por el el tope de los precios ¿no? o sea las industrias dicen oye aquí en España lo puedo ya puedo vender tantas piezas a tal precio en Holanda más pues lo mando a Holanda y en España genera un desabastecimiento ¿no? que después podremos bueno sí pero el farmacéutico tiene para para cubrir los problemas de desabastecimiento pues tirar de la formulación magistral etcétera tal pero digamos no sabía yo decirte exactamente si es un punto en el que estaría muy a favor o en contra yo creo que tiene sus precios y sus contras es verdad que el tema de los desabastecimientos es un tema complejo porque yo creo que abarca más allá más allá que el precio porque después suele pasar que medicamentos que hay en falta aquí tampoco hay por ejemplo te lo digo yo porque estamos cerca de Portugal ¿no? hay mucha gente que viene de Portugal buscando medicamentos que aquí tampoco hay o y que después leen noticias que tampoco hay en Alemania que bueno que es verdad que el precio tiene que ser seguramente porque esto es una cosa que no sabes el precio tiene que ser un factor súper importante porque es verdad que aquí los medicamentos en España son muy baratos hasta los que hasta que la gente hasta los que la gente ve y dice oye esto es esto es un medicamento súper caro que objetivamente es caro pero es pero es muy barato en comparación con el precio que puede tener en otro país que a lo mejor no está tan lejos bueno si yo tengo compañeros por ejemplo que me han comentado ellos que están en ciertas farmacias por ejemplo más en zonas que digamos que tienden un poquito más al turismo como Málaga y tal que en verano y que tienen muchos ingleses y alemanes a pasarlo bien en verano y que van a las farmacias a comprar determinado medicamento ya sea con la tarjeta o con receta y que se quieren llevar varios porque está barato porque un medicamento que allá le cuesta 8 o 9 euros aquí te lo venden de repente por 80 céntimos por un euro por dos que se quieren llevar varios para que les tienen que decir a ver que por leyes y tal no se puede pero pero eso que por el precio de los medicamentos en España suelen ser bastante económicos los medicamentos y después ya que hemos tocado el tema del precio vamos a tocar otro tema que y también de la estructura de las farmacias otro tema que a mí me parece quizás lo más importante y sobre todo en lo que más se sustenta el modelo de farmacia español o mediterráneo como es el tema de la accesibilidad de farmacia es decir el tema de la distribución de farmacia por población que hay aquí que yo creo yo considero que es de lo mejor que tiene y aún así no cubre al 100% del territorio porque es muy complicado respecto a lo que pasa allí allí cada cuánto espacio hay farmacia no hay mira me refiero a que no hay un límite aquí por ejemplo está bien dado no me acuerdo exactamente del dato pero cada cierto número de habitantes y cada ciertos metros cuadrados hay una farmacia ¿vale? y me parece que eso lo leí eso porque eso lo acabo de leer prácticamente o sea que ya lo sabía de antes pero acabo de leer lo que hace dos o tres días en un documento de que en Europa España es la que tenía el mayor ratio de número de farmacias por número de habitantes de toda Europa mira aquí está el dato que es 4,7 farmacias por cada 10.000 habitantes es el principal de Europa pero es el principal el que tiene más farmacias por el número de habitantes de Europa este entonces pues eso es de dos puntos en donde uno dice bueno por eso en España el eslogan eso de de tu farmacéutico te cuida del farmacéutico es el principal o es el es el profesional más cercano o sea no es de no son de gratis esos eslogans de marquetineros sino realmente son se basan en estos datos en que cada cierto en que tú tienes una farmacia muy cerca de ti siempre tienes un profesional ahí en México no se cuenta específicamente en México y creo que aquí sí puedo meter un poquito las manos al juego por otros países de Latinoamérica no se cuenta per se en la normativa cada cuántos metros cuadrados o cada cierto número de habitantes puede haber una farmacia es decir tú puedes abrir una farmacia y enfrente te pueden abrir otra y al lado ¿sabes? y desatar ahí una guerra comercial de precios y tal hombre que entiendo que que entiendo que que haya enfrente una farmacia enfrente a otra realmente ya quitando tema negocio que eso es lo de menos sino que si se pone una farmacia respecto a enfrente a otra es porque digamos que puede haber demanda por parte de la población que hay ahí o sea que hay que decir que realmente hace falta pero que que pasa en el momento que esas farmacias no son rentables como núcleos núcleos rurales más pequeñitos digamos 300, 400 mil personas suele haber porque por ejemplo aquí casi todos los pueblos digamos de mil personas suelen tener una farmacia incluso de bastante incluso de bastante menos después ya cuando nos vamos a la cifra de 200 300 te encuentras pueblos que sí pueblos que no o que tienen un bien un botiquín con lo que el acceso es bastante universal a los medicamentos entonces ¿cómo funciona allí la cosa? Mira es que aquí aquí necesito tirarme un poquito más hacia atrás para poner contextualizar la situación ¿vale? Aquí en España bueno para empezar lo que mencionas de las farmacias rurales pues tienen la esto prácticamente no te lo estoy explicando a ti se lo explico a las personas ¿vale? que no yo sé perfectamente que lo vas a explicar pero para las personas que nos pueden estar escuchando de partes fuera de España pues a lo mejor entrarían ahí en cierto conflicto las farmacias por ejemplo rurales aquí pues tienes la parte de las farmacias BEC ¿no? que son las de viabilidad económica comprometida tienen una ayuda gubernamental para poder sostener con tal de que esa farmacia esté abierta y con tal de que exista esa población con acceso a un profesional y a medicamentos ¿vale? hay un interés por parte gubernamental para que esa farmacia esté abierta entonces por eso reciben esas ayudas y se llaman farmacias BEC ¿vale? este y luego otra cosa que tenemos aquí es que aquí por normativa digo hay que cada que se apertura una farmacia hay que pasar por un aquí en España y esto lo quiero más o menos te digo no para ti sino para la gente en España yo no puedo abrir una farmacia donde yo quiera ¿sabes? claro o sea por normativa ahí si tiene que haber el número de habitantes a lo mejor en el sitio donde tú quieras si cumples con ciertas circunstancias pero generalmente no es así ¿sabes? o sea más o menos las farmacias están ya estableciendo entonces para hacerte tú de una farmacia tienes que pasar por unos procesos ¿no? ya sea de compra o heredar o hacer la el concurso público público es decir tú no puedes aperturar una farmacia donde quieras en México y en Latinoamérica eso no es así ahí no hay una ley que te tú puedes el local que te guste tú lo puedes hacer una farmacia ¿vale? no importa y además que tampoco importa si el titular sea farmacéutico ni nada tú puedes aperturar una farmacia sin tener estudio alguno ¿vale? tú eres un comerciante tal y quieres abrir un local ni siquiera que seas un empresario plan multimillonario tú cualquier persona así como decide abrirse un puesto de una zapatería o abrirse un tal tú puedes abrir una farmacia ¿vale? ahora que tengas que contratar a una persona eso es otro tema sí claro pero que tú puedes abrirla es decir este local me gusta aquí voy a poner mi farmacia eso es posible en México entonces por eso tú me refiero a que por ejemplo aquí en España si hay una farmacia muy cerca de la otra va atendiendo a otras respuestas que si en México o en Latinoamérica tú ves una farmacia de antes la necesidad de la población del acceso a los medicamentos sino una que ha dicho venga Alberto se ha cortado un poquito repite los últimos 30 segundos porfa farmacia en frente de otra aquí en México es donde me he quedado vale te digo en la farmacia aquí en España si hay una farmacia delante de la otra sabemos que es por una respuesta a una necesidad de tal de la población del acceso a los medicamentos y una no basta pero te digo en México tú puedes decir este local me gusta para farmacia aquí voy a poner mi farmacia y abrirlo y puede estar al lado de la otra pero plan al lado el local de al lado o enfrente y va más a una respuesta hacia una persona que decide yo quiero abrir mi farmacia aquí o sea no es he visto que esto da dinero voy a poner la farmacia aquí yo quiero poner mi farmacia mira o yo tengo este local la voy a poner ahí ¿sabes? o sea ese tipo de situaciones no van a dar respuesta a una demanda social ni nada por el estilo ¿vale? claro otra cuestión ahora cuando hablábamos de ese punto de la viabilidad económica de lo de negocio y tal un punto importante que hay que hacer es que hay que mencionar es por ejemplo que las farmacias en España a pesar de ser un establecimiento sanitario privado que como lo dice la norma es de interés público ¿sabes? o sea la definición te lo pone así es un establecimiento sanitario privado de interés público ¿qué significa esto? que es privado que le pertenece a alguien en este caso el titular pero que es de interés público ¿por qué? porque atiende a la población ¿vale? entonces como atiende a la población podemos hablar de que a pesar de ser privado pues digamos que pertenece entre sí ¿no? podemos estar ahí entre un pie en uno y un pie en otro entre que si pertenece la farmacia a la sanidad pública o no ¿vale? ¿por qué? porque la dispensación por ejemplo yo que más o menos en datos me parece que por ahí estaba leyendo que casi el 80 y tantos por ciento casi 90 por ciento de la dispensación de medicamentos en las farmacias en España es de dispensación de medicamentos hacia sanidad pública ¿vale? sí prácticamente ¿me puedes corregir si me equivoco? no sé el dato pero vamos que más o menos debe ser eso sí creo que estaba por ahí entre el 80 y tantos y el 90 por ciento ¿vale? las farmacias que no tenían tanto esa diferencia estaban era porque o sea si estás al lado de la catedral ¿sabes? sí vamos que si estás enfrente de la Sagrada Familia vas a prácticamente sanidad pública vamos ni la ves pero vamos tienes que estar casi en el paraíso para que eso suceda ¿no? el 90 por ciento de las farmacias o el 90 y tantos por ciento de las farmacias en los 80 y tantos entre los 80 y tantos y 90 y tantos por ciento de su dispensación es a medicamentos de sanidad pública ¿vale? una persona que fue a su hospital que fue a su centro de atención primaria tiene una en su tarjeta sanitaria se les da su prescripción acude a cualquier farmacia de España y a este punto te digo esto no te lo estoy explicando a ti para que ya lo sabes de memoria pues para la gente acude a cualquier farmacia de España a que se la dispense ¿vale? entonces eso es una diferencia enorme en toda Latinoamérica porque si aquí si puedo meter las manos al fuego de toda Latinoamérica eso no sucede así ¿vale? más o menos cómo sucede aquí está muy diferenciado esa parte de los medicamentos de diagnóstico hospitalario y los medicamentos normales digamos ¿vale? sí si yo estoy diabético yo puedo ir a tu farmacia perfectamente por mi mejor mira ¿vale? ahora si yo utilizo un antirretroviral porque tengo VIH pues yo tendría que ir a mi centro a mi centro hospitalario a que me lo entreguen en el hospital ¿vale? pues en México por ejemplo o en Latinoamérica las farmacias no forman parte o sea no están como aquí del un pie privado y un pie público o sea ahí están los dos pies bien plantados en lo privado no pertenecen para nada al sistema o sea no son establecimientos sanitarios de interés público o sea son establecimientos comerciales puros y duros entonces si a mí me dan yo necesito o sea yo soy ahí no hay diferenciación si yo soy diabético yo no puedo si yo voy a una farmacia por mi medicamento lo tengo que comprar ¿sabes? el precio normal a pagar vamos a pagar a pagar en cambio lo que me cubre a mí si yo tengo el tipo de seguridad que yo tenga si tengo seguridad social que sería una institución si yo tengo el Issste si yo tengo IMSI si yo tengo Cruz Roja si yo tengo lo que sea sí pero bueno así se llaman los públicos ¿no? dependiendo de tu afiliación que tengas ahí yo tengo que ir a mi hospital donde está el médico el que me atiende a una farmacia donde me atienden personas igual sin estudios ni nada y en esa farmacia atiende a los millones de personas o cientos de miles de personas que se tienen entonces una barbaridad y es muy normal que existan problemas de desabastecimiento porque no hay para sostener tanta demanda entonces es muy normal por ejemplo te voy a poner aquí un ejemplo personal mi madre tiene diferentes patologías ¿no? del trade yo ya está acostumbrada cada que doy clases la pongo de ejemplo y ya todo el mundo se sabe el historial de mi madre en sus patologías algún día me va a regañar pero bueno mi madre pues tiene una serie de enfermedades por ahí entre Parkinson Parkinson tiene Alzheimer tiene diabetes tiene hipertensión tiene vamos entonces para cada uno tiene 3-4 medicamentos es muy normal que ella tiene ISTE ¿vale? es una seguridad social ella tiene ISTE va a su hospital para empezar las citas médicas son o sea te revisan y dicen bueno venga en un año de su próxima cita ¿sabe? sí, sí y le dan una receta y le dan su tratamiento se supone que le dan una receta y le dan esa receta para que le ajuste para que le dé el tiempo para que le cubra todo ese tal entonces llega se supone que tendría que ir a la farmacia del hospital a que le entreguen todos esos medicamentos que serían cajas y cajas y cajas para que le cubra hasta su próxima cita ¿sabes? el problema es que nunca hay ¿sabes? entonces lo normal es que nunca haya entonces que nunca le den nada y que se lo tengan que se lo tengan que comprar por el ámbito privado o sea ir a la farmacia y te va a comprar ahí sí va mes a mes porque no se va a comprar lo de los ocho meses pero pero eso que te den en teoría si todo saldría bien a ti te darían tu tratamiento de ocho meses para que lo tengas tú en tu casa este para que tengas para tu próxima cita ¿sabes? entonces no hay una diferenciación entre entonces y además como no hay farmacéuticos en las farmacias prácticamente los pacientes crónicos solo están al solo al solos al solos entonces pues realmente es una problemática hay una ausencia ahí de de profesionales hay una ausencia de cuidados son personas que realmente no se enteran de nada que cuando llegan a su próxima cita con el médico ocho meses después nueve o diez o un año no sabes si en ese tiempo se tomó el medicamento le hizo bien no sabes absolutamente nada no sabes si lo está tomando no sabes si en la farmacia se lo dieron no sabes si lo tuvo que buscar privado y si no lo alcanzó o si solo está tomando uno porque solo lo alcanzó por uno o sea este tipo de problemas existen ¿vale? entonces aquí en España te digo lo que a mí me ha llamado mucho la atención y es escuchar a personas que te dicen es que nunca tiene nada porque tú como farmacéutico te dices mira este no lo tengo ahora pero te lo tengo para mañana claro y aquí para las personas eso es un problema ¿sabes? claro y a lo mejor ni es para mañana o para por la tarde o para dentro de un rato para la tarde que te digan hay que ver que mira que me haces venir otra vez y tal y yo digo madre mía es que aquí no hay para nunca ¿no? y es que mi madre tiene años comprándolo porque nunca hay ¿sabes? ya este y ni te digo la cuenta que es o sea sí, sí eso yo creo que podríamos dejarlo ya para otro programa porque ya se hace tarde que tengo que ir a comer que tengo que entrar a trabajar ahora pero imagínate ese tipo de de diferencias significativas que hay que uno para estén lo que te digo uno ve la cara visible del modelo de farmacia pero no sabe todo lo que hay detrás ya y dos puntos nada más para cerrar ya y tal dos puntos uno estableciendo estas diferencias en Argentina se acaba de sacar los medicamentos de OTC de la farmacia quieren sacar los medicamentos de OTC de la farmacia pero me parece lo que me estuve informando ayer con un amigo que se llama Sergio Ciotti que es un farmacéutico argentino me ha comentado que el primer el decreto lo ha tumbado hasta ahora el Congreso de los Diputados y si lo tumba el Senado se va a rechazar eso están en ello y parece ser que no va a salir parece ser que no va a salir y eso y eso también lo quiero aclarar es por movilización del gremio farmacéutico si lo he visto lo he visto la verdad que está súper guay está guay y otro punto en Perú están queriendo que el modelo de farmacia de Perú en donde las farmacias digamos son establecimientos en donde solo se comercian con medicamentos y productos sanitarios están queriendo hacer esta parte como México están queriendo hacer que que se pueda vender medicamentos y que haya consultas médicas en las farmacias con todo lo que eso implica conflicto de intereses etcétera entonces también ahora mismo y esto me gustaría señalarlo el gremio farmacéutico de Perú a través de me parece Sonia Delgado que es la delegada están tratando de hacer de impedir que eso suceda que 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 no se pueda que no se permitan las consultas médicas en las farmacias y que no se permita la venta de otros productos de alimentación o lo que sea en las farmacias que sea un establecimiento puro y duro sanitario entonces ahora mismo en Perú están en esa lucha y esperemos que que así como ha pasado digamos en Argentina y parece que va a pasar que se va a caer ese decreto pues ahora Perú está en ese punto pues nada pues esperemos que los compañeros farmacéuticos del mundo sean capaces que salga la cosa adelante porque al final farmacéuticos somos todos y nada Alberto sobre todo darte las gracias por echar este rato tan agradable que hemos hecho yo creo que lo vamos a repetir en un tiempo que yo creo que es un tema que podemos estar charlando incluso podemos buscar algún otro compañero compañera que se quiera venir a hablar del tema porque yo creo que esto lo bonito es que haya los máximos puntos de vista posible y nada agradecer este rato porque la verdad que ha sido genial llevamos una hora y diez minutos que llevamos una hora prácticamente hablando parece que han pasado cinco minutos así que nada muchas gracias y vamos nos vemos espero verte pronto porque estamos cerca tengo la suerte de que estamos cerquita nos vemos nos vemos a ver que día quedamos para tomar la sal pues muchísimas gracias por la invitación esperemos que eso no que a las personas primero un punto importante es defendernos como farmacéuticos de todos estos digamos ataques posibles a los modelos de farmacia reafirmar que la farmacia es un establecimiento sanitario donde si se comercializa pero se comercializa con medicamentos y con productos que vayan dirigidos hacia la salud fuerza Perú y vamos igual que en Argentina que la situación sea y que por ejemplo a mi me gustaría que la situación en México también cambiase que en las farmacias se puedan vender exclusivamente medicamentos o productos de salud y que existan farmacéuticos presentes en la farmacia que de momento no los hay pues nada pues muchísimas gracias y nos vemos en el próximo directo hasta luego hasta luego